Llegaste a mi vida sin imaginarlo Eres el motivo que siempre sonrió Tú me tranquilizas, eres mi equilibrio Eres mi esperanza, me has bajo la mano Desde el primer día, te apoyo en mi pecho Te mire a los ojos, te llegué de besos Y volví a la vida un 18 de diciembre 15 años unidos, juntos para siempre Ahora todo tiene sentido Mi vida me ha desequilido Son 15 años bendecidos Anitta es el mejor contigo Cuando estoy contigo Todo es alegría Me alegra es la vida Llenas mis vacíos Amor Cuando estoy contigo No me importa nada Me abrigas el alma Ya no siento frío Ya no siento frío Eres mi motivo Tú le das sentido A todos mis besos Cuando yo te miro Simplemente escribo Tú no te imaginas Tú no te imaginas Lo que por ti siento Mi corazón Mi corazón late Al ciento por ciento Para todo tiene sentido Mi vida me ha desequilido Con 15 años bendecido Con 15 años bendecido Anitta es el mejor contigo Cuando estoy contigo Todo es alegría Me alegra es la vida Llenas mis vacíos Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo No me importa nada Me abrigas el alma Ya no siento frío Eres mi motivo Cuanto con 15 años Todavía lo que me ha desequilido Es que yo te imagino Y no siento frío Gracias por ver el video.